bueno en este vídeo vamos a enseñar cómo se copian las atracciones de otro observador al usuario de uno mismo vale primero buscamos al otro observador que en este caso va a ser la sociedad Grosti y su usuario institucional le damos al enter ponemos Grosti aquí en el buscador le damos al enter hacemos clic sobre el nombre de la sociedad hacemos clic sobre las observaciones y nos va a sacar las observaciones que queremos buscar seleccionamos aquellas que queremos copiar en su caso vamos a poner aquí las plantas que queremos copiar a nuestro usuario como son muchas yo sé que son muchas voy a poner aquí 100 podríamos hacer selecciones que en este caso no tiene el objeto le damos al ok nos busca las 100 plantas más o menos rápido depende de cuánto habéis pagado por el ordenador le damos al clic y nos selecciona todas las plantas disponibles y le daríamos a copiar las observaciones seleccionadas para que pasaran directamente a nuestro usuario terminado ¡Gracias!